Hola amigos de youtube, soy su amigo Shadon y así es chicos como ya leyeron el título del vídeo En esta ocasión vamos a hacer la review de lo que sería la agenda semanal Chicos comenzamos con el día miércoles, estaría llegando un evento Torre del Rey Donde estaría esta skin masculina bastante chula, ya la llevo esperando un poquito en la TAM Y una skin para la M1014, vale, ya saben obtener todo en este evento estaría por ahí de unos 1500 diamantes También tenemos una nueva diamante royal, una skin femenina que es muy combinable de lo que he visto en otras regiones Día jueves chicos tenemos un evento algo incongruente En lo que sería el airdrop nos dijeron que este skin y estos tenis estarían llegando en el evento Torre del Rey Pero ya tenemos un evento Torre del Rey, por ende tendría que estar llegando en Torre de Tokens Ahora los tenis no sé si podrían estar en la bolsa de premios o como premio secundario Ahí vamos a ver y también tenemos ya la preorden del siguiente pase elite Día viernes tenemos un evento web Cambia tu Destino Que es un evento muy bueno, desde mi punto de vista se manejan algunos descuentos Y puedes conseguir unas cosas muy interesantes Ese mismo día tenemos un evento de recarga del día de niño Donde recargar mínimo 100 diamantes, te estarían dando otros 100 diamantes Y lo que sería un skin para el bat con forma de sombrilla Así que está muy chula De ahí día sábado ya llega a nuestra región la esperada MP5 evolutiva Así que chicos háganme saber en la caja de comentarios que les parece todo esto De ahí chicos el día domingo estaría llegando ya el nuevo pase elite Día lunes una ruleta mágica donde estaría llegando esta skin muy chula Y un evento de recarga A su parecer cuánto le dan a esta semana, vale Yo fácil le puedo dar un 10 por todas las novedades que trae El problema que sí, mucho estar invirtiendo diamantes Casi nada, es gratuito si es que no me equivoco Así que pues está más o menos diría Me hubiera gustado que metieran más cosas gratuitas por esto del día del niño Pero bueno, ahora bien chicos El día viernes estaría saliendo en nuestra región Día viernes, día sábado, no recuerdo muy bien El nuevo modo invasión zombie Digo nuevo modo entre comillas, vale Porque ya había estado en anteriores meses Ahora bien, el día de mañana o si me es posible hoy Ya les estaré haciendo la review Pues en la región de Indonesia ya está Funciona como antes Pero la han implementado unas cositas muy interesantes Ya lo estuve jugando y sí me gustó bastante Así que el día de mañana más seguro estaré haciendo la review Así que chicos, esto es todo Háganme saber en la caja de comentarios Qué les pareció Sin nada más Nos vemos en el siguiente video Bye bye ¡Gracias!